Y luego Toro, me da pena Y te suplico perdonar A todos los que un día Te vinieron a matar Sufriste la injusticia De otros tantos como tú Te ofrezco mis disculpas Respeto y gratitud Me perdonas Toro, me perdonas Mi verdad está en esta canción Si nos quisimos matar Te ruego que hoy me puedas Escuchar Si puedes perdonar Si puedes perdonar La paz llegará Si puedes perdonar El amor vivirá Siempre vivirá Si puedes perdonar El amor vivirá Siempre Siempre vivirá Siempre vivirá